Uno de los conjuntos que marcó una época en las compañías y en la serena fue el grupo SEMI. Su historia había comenzado entre 1965 y 1966, cuando sus integrantes lideraban la orquesta Acuario y posteriormente los Géminis. Pero a principios de los 70, Eduardo Chino Muñoz lideró un nuevo ciclo que provocó furor durante una década. En esos años nosotros éramos de todas las compañías, de las dos compañías, éramos el conjunto que sonaba y el más profesional en esos años. Su vinculación con la música fue a través de sus padres, aunque también tuvo un paso por un conservatorio. Por años, SEMI fue la orquesta estable del Festival de la Canción y las Compañías, que se efectuaba en la sede vecinal de la población Ascui, donde Muñoz cultivaba la excelencia y el profesionalismo. Por su calidad artística, también se transformaron en uno de los imperdibles de la ramada La Compañana, Adolf Valdo Tavilo, con quien eran compadres y se apoyaban mutuamente. Aunque luego, como la mayoría de los conjuntos, sus músicos continuaron diferentes caminos. Como en los 70, salimos a la ramada de mi compadre Osvaldo Tavilo, la compañera. En 10 años, no entró nadie a la compañía a tocar la ramada de Osvaldo Tavilo. La ramada de Osvaldo Tavilo era famosa en todo serérico tiempo. Había gente que no estaba ni ahí con la mamilla. Mi compadre metía a 300 personas de la ramada y un día hizo con 800 y se le volvía llenar. Nosotros llevamos a los creencias. Los creencias eran conjuntos, como hijos de nosotros. El grupo Zenith, grupo creencia y guaraní, para mí, digamos, fueron los tres grupos que marcaron una tendencia en las fiestas, en los bailes, acá en especial en la ramada, acá en las compañías. Eran netamente de aquí, eran vecinos y ellos hicieron una carrera casi conjunta a uno atrás de otro. Entonces empezaron unos primeros y fueron muy importantes. Creo yo que hasta el día de hoy podemos escuchar, digamos, cuando se juntan ya como hobby a ensayar. Y como se llama, creo que ellos fueron los más importantes. Hubo mucho más, hay muchos músicos, pero ellos como agrupación fueron los más importantes. Que me voy, 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 agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo, agárrame la escalera. Los Ceni era un grupo, era un trío inicialmente, que lideraba por el Lalo, el chino que le decíamos, que ellos particularmente hacían una música como los guabancó. Ellos trajeron acá la música de los guabancó, la música cumbia argentina, ¿no es cierto? Que hacía, digamos, con discos que uno escuchaba de repente, ellos lo traían para acá. Ellos eran muy buenos músicos también. Tocaban tres y sonaban como seis, digamos. Bueno, guabancó fue la escuela de nosotros. Fue la escuela de los Ceni, de guabancó. Porque esa cumbia había que tocar para tocar el tema de guabancó, ¿no? Entre los integrantes de Zenit destacó el aporte entregado por Juan Conejo Miranda, quien acompañó a Muñoz en momentos claves. Tras fallecer en el 2010, dejó una herencia en diversas agrupaciones y el recuerdo está intacto entre sus familiares. En 1989, Zenit comienza una nueva etapa con el reencuentro de sus figuras. originales y sacan adelante la grabación de una producción, cumpliendo así un anhelo que se habían propuesto inicialmente. Actualmente, Eduardo Muñoz vive en la región de Valparaíso y se desplaza entre Quillota y Limache desplegando sus dotes musicales en un restaurante campestre. Lo único que me hacía es el amor por la música. Yo sé que ya estoy hablando de la esquina, estoy llegando a lo último, pero quisiera, no sé, terminar que me recordaran y si yo, y si me muero creo que votan copia, nomás que votan música, que han ganado la guitarra internacional. Ah, pero yo siempre fui pobre y sigo siendo pobre. La riqueza mía no está en plata, la riqueza mía no está en instrumentos, la riqueza mía está en lo que yo sé, en enseñar lo que es. No morirme y irme con todo lo que hacemos. Paralelamente, integra la sonora San Francisco de Limache y potencia su carrera de solista y compositor de canciones inéditas. Soy músico, nací y yo creo que voy a morirme adentro de un equipo de guitarra. No, me alegra haber dado esta pequeña entrevista para que quede de legado para los músicos jóvenes que de esa época surgieron y hay muchos que están trabajando, están tocando, han aprendido montones. Todavía es tiempo de rock con los regalones, los CENI. El grupo CENI está directamente relacionado con la consolidación del movimiento musical que surgió en las compañías en las últimas décadas, quedando instalado como una de las experiencias más exitosas y que todos reconocen. ¡Suscríbete al canal!